Yo tengo un cariño muy especial por el Palma, quiero muchísimo a su presidente, me unen muchísimas cosas al Palma. El Pozo tiene que tener cuidado con el Palma, como nosotros tenemos que tener cuidado con el Losas Luna y el Barcelona con el suyo, todos. Para ser entrenador no es imprescindible ser jugador, pero el que haya sido jugador, evidentemente hay casos extraordinarios. Es decir, Mourinho no le ha dado un palo a una escoba, Elenio Herrera, el famoso Elenio Herrera, los jugadores le tiraban el balón para reírse. Pero Vadillo sabe lo que es esto y sabe la reacción del jugador y esa es la ventaja que tiene.